El estadio debe quedar terminado en su totalidad para el día 15, entre el 15 y el 20 del mes de marzo. Ahorita si hablamos de un avance global debemos de andar alrededor del 50%. Se está redoblando, están las empresas constructoras redoblando esfuerzos, trabajando tiempos extras, metiendo más, incrementando la fuerza de trabajo para salir en esa fecha. De hecho estamos haciendo dos reuniones semanales en el sitio de los trabajos y se está trabajando marchas forzadas para poder sacarlo. En esa fecha lo que es la primera etapa, que es la herradura, el primer nivel, que va a tener un aforo aproximadamente de unos 8 mil espectadores, entre 7 y 500 y 8 mil espectadores. Tenemos una segunda etapa, que en esa segunda etapa es un segundo nivel. Ahorita las gradas que en este primer nivel son 10 asientos, 10 hileras. En la segunda etapa se tendrían 8 hileras, 8 asientos, 8 filas de asientos. Más aparte, en esta segunda etapa también se contempla el alojar alrededor de 50 palcos. Y luego viene una tercera etapa que se alojaría el resto de los palcos, creo que son alrededor de 103, 104 palcos. Y un tercer nivel en la parte poniente del estadio, o sea, para completar un aforo de los 15 mil espectadores. Ahí en la unidad deportiva ahorita nos falta el tercer edificio. El tercer edificio que es el edificio administrativo, lo que es el albergue, que ese une la alberca olímpica con el gimnasio de alto rendimiento.